En Turquía, la policía ha dispersado con gases lacrimógenos y cañones de agua a unas 2.000 personas congregadas ante un tribunal de Ankara. Dentro se juzgaba en esos momentos a un policía, acusado de matar de un tiro en la cabeza a un manifestante el pasado mes de junio, durante una ola de protestas antigubernamentales. El principal motivo de indignación entre los manifestantes es el hecho de que el policía no está en la cárcel, sino en libertad condicional. Ante el tribunal, la tensión se disparó cuando la multitud empezó a romper los cristales del edificio. Las fuerzas del orden abrieron los cañones de agua para dispersar a los presentes. También dispararon gases lacrimógenos. Según los medios turcos, varias personas resultaron heridas en la carga policial. ¡Ambulantes! ¡Ambulantes!